Senado realizará audiencia pública con entidades de control para que expliquen las chuzadas. Significa ni más ni menos que se estaba chuzando al presidente de la república. El presidente del senado propone que el valor de la gasolina se ajuste a Colombia y no al precio internacional. Vacaciones remuneradas para los campesinos colombianos. En NS Noticias les contamos. De una yo si me dicen mañana ya estoy disponible para las vacaciones. Le preguntamos a la gente, ¿cómo puede contribuir a la seguridad de su región? Hoy en elecciones 2014, lo que usted debe saber. Les contamos qué debe hacer si no inscribió su cédula. Deben votar en el lugar donde han votado tradicionalmente, donde se encuentran inscritos. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, ¿de qué es lo que más se enferman los colombianos? Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Yair Espitia Jiménez y quien les habla, Maritza González Cepé. A continuación, la información más relevante que se origina desde el Senado de la República. La Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado de la República citó al Congreso, al Fiscal General, al Comandante de las Fuerzas Militares y al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia para que expliquen las supuestas interceptaciones ilegales a los negociadores de paz. Como graves, calificó el presidente del Senado las denuncias sobre las posibles chuzadas al equipo negociador del proceso de paz. Que se haya estado chuzando, interceptando a los negociadores de paz prácticamente desde el comienzo de las negociaciones formales en La Habana, significa ni más ni menos que se estaba chuzando al presidente de la República. Aseguró que el propósito de estos actos es de estabilizar los diálogos de La Habana. Hay enemigos abiertos del proceso de paz, sectores de la sociedad colombiana que quieren sabotear el proceso de paz en La Habana y que utilizan toda clase de mecanismos para lograr su propósito. Por su parte, el senador Juan Lozano pidió claridad sobre los hechos. Que se le diga a Colombia con claridad detrás de quién estaban, quién había ordenado esas operaciones, cuáles estaban autorizadas y cuáles fueron operaciones ilegales. La Comisión de Inteligencia del Senado citó a una audiencia pública el próximo 11 de febrero a los organismos de control, autoridades militares y gubernamentales para que aclaren lo sucedido. Frente a la preocupante inseguridad en varias ciudades del país, le preguntamos a la gente qué aportaría a la seguridad ciudadana. Mi compañera Maritza González salió a las calles y aquí está la nota. A raíz de las más recientes estadísticas presentadas por la Policía Nacional, donde se muestra positivamente la disminución de homicidios en el 2013, pero el incremento del 7.75% de hurtos en el país, en esta noticia salió a las calles a preguntarle a los colombianos qué ha hecho por la seguridad de Colombia. Darle más respaldo a la policía y nosotros como ciudadanos también buscar la forma de colaborar. En el Transmilenio también nos tocó decirle a la persona, oye, te están sacando el celular. Ya los ciudadanos perdimos la confianza con la autoridad. La seguridad es ser un compromiso de todos, entonces en los barrios conformando los frentes de seguridad. Si uno ve que hay personas sospechosas, pues llamar. Y la mayoría de la gente por susto, por miedo, no ayudan a la ciudadanía. En ese noticias también consultó a los habitantes de Medellín sobre su apoyo en la seguridad ciudadana. Los paisajes creen que lo más importante es denunciar los hechos delincuenciales. La verdad yo pienso que lo primero es denunciando la criminalidad que tenemos hoy en día en nuestra región. Es el primer compromiso como ciudadanos, más no tomar la acción por nuestras mismas manos, esperar como la acción de las fuerzas. Con más educación, educando más a los jóvenes, ahora que están tan locos. Es que yo pienso que eso empieza desde uno mismo, con el autocuidado, cuidando a todos los demás, ayudando, preservando el aire, todo, el ambiente. Simplemente con comprometernos nosotros mismos a comportarnos bien, a ser buenos ciudadanos. Por otro lado, esta sí es una buena noticia para nuestros campesinos colombianos. Un proyecto de ley le permitiría gozar, como todos los trabajadores, de unas merecidas vacaciones. Así es, se trata de un proyecto del senador Jorge Pedraza, que fue bien recibido por los labriegos. La información con Tatiana Moreno. ¿Cuándo han oído ustedes que un campesino diga, mire, cuídenme ahí la parcela y las vacas que me voy de vacaciones a Melgar? Nunca. Pensando en esto, el senador Pedraza pretende dar igualdad social y dignificar la labor del campesino. Vacaciones pagadas por el Estado a los campesinos y a las campesinas de Colombia. Igual que ocurre en las ciudades, que una secretaria, un ejecutivo, un profesional, un celador, todos tienen derecho a unas vacaciones. El campesino sí que más que labra de sol a sol. Los labriegos celebraron la posibilidad de tener vacaciones y cuentan las horas para que este proyecto sea realidad. De una yo sí me dicen mañana ya estoy disponible para las vacaciones. No puede ser todo trabajo, también necesitamos vacaciones, también necesitamos que nos den nuestra recreación, que nos lleven a un campo donde el campesino pueda disfrutar sus vacaciones, pueda disfrutar de unas termales. El campesino que sí se mata el lomo del sol tenga el respaldo y sea merecedor de unas buenas vacaciones hacia el futuro. Los recursos para proveer de este descanso a todos los campesinos del país saldrían de la retención de utilidad del sector financiero. Muy bien, los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno y la FARC siguen de acuerdo a la agenda estipulada entre las dos partes. En ENS Noticias, así va la paz. Nariño y Cauca son departamentos donde se concentra la mayor producción de coca del país. Con el proceso de paz esperan que la realidad sea otra. Allá está concentrado el mayor porcentaje de los cultivos ilícitos de Colombia, pero vemos en la zona tanto los campesinos, los indígenas a procedentes, con el ánimo de abandonar los cultivos ilícitos. Una paz acompañada con oportunidades, con generación de trabajo, con oportunidades para mejores condiciones de vida en el campo. Algunos sectores afirman que hace falta voluntad de la FARC en dejar el narcotráfico. Este proceso de paz tiene un gran riesgo de cualquier momento terminar por actuaciones irresponsables o delitos atroces cometidos por la FARC. Los senadores esperan que antes de finalizar el año haya firma de acuerdos en todos los puntos de la agenda de negociación. Arrancó la reconstrucción del municipio de Gramalote, en norte de Santander. Los diseños urbanísticos ya están listos. Los habitantes de esta región del país tienen los terrenos para reconstruir allí la historia de su pueblo. Lina María Durán con los detalles. El drama de los habitantes de Gramalote inició hace tres años. 5.928 habitantes desalojaron sus viviendas por fallas geológicas que ponían en riesgo su seguridad. Desde ese entonces se inició un proceso de reconstrucción de un nuevo pueblo que ya tiene definida su ubicación. La mejor opción desde el punto de vista de seguridad, que para nosotros es el elemento más importante en esta toma de decisión, es que era la vereda Miraflores. Para el reasentamiento del casco urbano y Gramalote fueron asignados 163 mil millones de pesos. Es un proceso, no es fácil, pero están los recursos. Hay más de 160 mil millones por parte del gobierno nacional. Han venido ejecutándose los recursos, de manera que consideramos que se ha hecho un esfuerzo grande por parte del gobierno nacional. El nuevo Gramalote estará listo en el 2015. Todo el equipamiento que la población necesita va a estar allí y en muy buenas condiciones, viviendas también de muy buena calidad y muy buena área. Los gramaloteros esperan reconstruir sus viviendas en un nuevo pueblo que sea modelo de desarrollo y cuente con todos los estándares de calidad. Bajo el lema del Congreso de la Paz, en la actual legislatura se han aprobado importantes leyes que buscan la reconciliación. Por eso, muy pronto tendremos noticias sobre el papel de las víctimas para alcanzar una paz estable y duradera. Este es un adelanto. Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Los subsidios para los cafeteros colombianos no están llegando al ritmo esperado. Según el senador Arturo Yepes, hay que agilizar el envío para que los caficultores puedan sacar a tiempo sus cosechas. Caficultores denunciaron que los subsidios prometidos por el gobierno no están llegando periódicamente. Desde el mes de octubre o noviembre, muchos caficultores no tienen acceso a ese subsidio. Cafeteros como Hernando Vargas aseguraron que las ayudas del gobierno no les alcanzan. El año anterior hice tres abonadas y solo rescaté la plata de una abonada, perdí dos. En este momento no se ha podido echar un grano de abono porque no hay con qué abonar. El senador Arturo Yepes aseguró que el gobierno está cumpliendo, pero que se hace necesario un pacto agrario sostenible. Optimización en el uso de agroinsumos que permita entonces unas líneas de crédito adicionales que hagan que el campesino reciba los recursos y tenga que pagar sus créditos más o menos según el ciclo de productividad La cotización del dólar por encima de los 2 mil pesos es una situación que afecta a la economía colombiana. ¿Cómo y en qué sentido? Consultamos al senador Juan Mario Lacerna, ex codirector del Banco de la República, quien nos dio su visión de este fenómeno que no se registra desde el año 2010. La devaluación del peso supone ganancias para aquellos que comercializan sus productos al extranjero porque reciben más pesos por cada dólar que venden. Los floricultores, los bananeros, los caficultores y también la industria y los productores locales. Pero para los importadores la situación es contraria. El producto nacional también es más competitivo, todo eso debe reducir las importaciones que hace Colombia. Para algunos este escenario es riesgoso para la meta inflacionaria del país, aunque expertos dicen que la economía colombiana aún soporta un alza de la divisa. El banco debería dejar flotar y yo creo y dejar de evaluar el peso a unos 2.200, a una tasa que recupere 10 años que tenemos de revaluación del peso colombiano. El Banco de la República seguirá observando el comportamiento de la divisa estadounidense y en su próxima junta decidirá si hace ajustes a la tasa de interés y la política de compra de la moneda. El Senado estudia la posibilidad de que los colombianos puedan pagar menos por el galón de gasolina. Según el presidente de la corporación, el precio debe ser de acuerdo a la situación en Colombia y no ajustado al precio internacional. Para el presidente del Senado, aprobar la ley que disminuye el precio de la gasolina es prioridad. Que no se le cobre a los colombianos el precio de la gasolina que está en el mercado internacional, sino lo que cuesta aquí en Colombia. De aprobarse esta ley, la disminución en el galón de gasolina sería considerable. A través de un proyecto de ley, buscar una rebaja importante en el galón de gasolina, siquiera que esté por el orden de los mil pesos. Por su parte, la presidenta de la Comisión Quinta, Marisa Martínez, asegura que se trabajará para modificar la fórmula de combustibles en general a fin de que bajen sustancialmente y beneficien al sector industrial con la rebaja de fletes. Los habitantes del oriente de Cundinamarca ya no tendrán que soportar más las deficiencias de su red vial. Un proyecto financiado por el gobierno permitirá que la carretera hacia la provincia del Guavio sea repavimentada. Carlos Higuita estuvo en esa región. La repavimentación de la vía entre Huasca y Gachetá fue financiada por el Fondo de Regalías y beneficiará a más de 50.000 habitantes de cinco municipios del oriente de Cundinamarca. Nos mejora un 100%, un 200%, porque la región ha estado muy olvidada. En cuanto a vías, hemos estado muy abandonados. Para el senador Milton Rodríguez, quien ayudó en la gestión del proyecto, el arreglo de la vía estimulará nuevamente el turismo de la región. Se están ejecutando más de 30.000 millones en la rehabilitación de la vía entre Huasca y Gachetá. Como pueden observar ustedes, los trabajos se encuentran avanzados. Aspiramos a que para mitad de año tengamos la vía completamente repavimentada. Con estos trabajos se minimiza también el tiempo de recorrido entre la región del Guavio y la capital del país. Claro, porque ahorita en este momento estamos gastando tres horas y media a Bogotá y con el arreglo de la vía, pues lógico que por ahí dos horas, hora y media. Los trabajos de repavimentación de esta vía tuvieron un costo superior a los 30.000 millones de pesos. En ese noticias aprovechó su visita a la provincia del Guavio para conocer más las necesidades de sus habitantes. En el lenguaje muisca, Huasca significa cercado o rodeado de cerros. Como vamos y como lo pueden ustedes evidenciar en el fondo de sus imágenes, Huasca viene siendo ahora rodeado y cercado por redes eléctricas, torres eléctricas, postes para la luz y como si fuese poco, en unos días quedaremos sitiados o rodeados prácticamente por peajes. Mi petición es que para el gobierno del departamento de Cundinamarca, principalmente para la gobernación, es que hoy por hoy se fortalezcan mucho más las campañas de educación y prácticas en derechos humanos para la buena convivencia en pro de fortalecer la democracia participativa. Para exigirle a la ministra de Transporte que nos colabore con la terminación de la vía Tunja-Bogotá y una ayudita para la playa Suezca-Cundinamarca. En Santa Marta la gente se pronunció sobre la paz y la necesidad de que este llegue muy pronto. En la Perla de América, más conocida como la ciudad de Santa Marta, sus habitantes esperan que retorne la paz a su tierra. ¿Por qué cree que los colombianos merecemos la paz? Porque somos personas muy amables, alegres, contentos y no merecemos estar en conflicto. La gente toda lucha para vivir bien y estar bien y todos merecemos la paz. Por todo hermano, porque llevamos más de 50 años en este problema. Para los amarios la vía del diálogo es una buena alternativa que pondría fin a más de 50 años de violencia en el país. Hombre, merecemos la paz porque ya está bueno de esta guerra fratricida, de esta guerra sin sentido. Yo pienso que en medio de las diferencias los colombianos podemos resolverla por vía de la constitución. Lo merecemos porque nosotros somos buena gente, buenas personas. Y reiteramos en NS Noticias que bajo el lema del Congreso de la Paz, en la actual legislatura se han aprobado importantes leyes que buscan la reconciliación. Por eso muy pronto tendremos noticias sobre el papel de las víctimas para alcanzar una paz estable y duradera. Este es un adelanto. Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. ¿Crees que los colombianos merecemos esto? NS Noticias continúa con la información a los colombianos sobre las próximas elecciones. ¿Qué hacer si no inscribió su cédula? Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Elecciones 2014, lo que usted debe saber. Si usted no inscribió su cédula, ¿qué debe hacer? Deben votar en el lugar donde han votado tradicionalmente, donde se encuentran inscritos. Pero en el caso de las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo, el plazo para la inscripción de cédula se ha extendido. Si es para presidente que desean votar, aún pueden inscribirse hasta el 25 de marzo. Aquí les tenemos seis pasos que son claves para la inscripción de su cédula. Uno, consulte su lugar de votación. Esto lo puede hacer a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.co. Dos, identifique el puesto de votación. Esto lo puede hacer también a través de la página de la Registraduría y ubicar el lugar más cercano a su residencia. Tres, realice la inscripción. Los ciudadanos que deseen inscribir la cédula la pueden hacer en cualquiera de las sedes de la Registraduría que haya en todo el país. Cuatro, lleve su cédula de ciudadanía. En Colombia no se admiten contraseñas, carnés, libretas militares, licencias de conducción ni denuncios de pérdida de documento. Únicamente la cédula original. Y en el caso de los colombianos residentes en el exterior, se pueden inscribir con su pasaporte. Cinco, verifique su inscripción. Y seis, solicite el comprobante. Lo puede realizar a través de la página www.registraduría.gov.co. En el botón consulte, aquí está la inscripción de su cédula. Este domingo por el canal institucional a las 7 y 30 de la noche, los invitamos a ver Tienen la Palabra. El tema, las interceptaciones ilegales. Aquí, un adelanto. Esta semana en Tienen la Palabra, el tema será complot contra la paz, chuzadas y algo más. Y no es la primera noticia que tenemos de que se está intentando o que se busca tener información de adentro y publicarla. Un debate controvertido que contó con la participación del representante a la Cámara, Germán Navastalero, y el analista político, León Valencia. Estamos en un pulso muy bravo. Entonces, ¿quién está espiando? Digámoslo, Germán. ¿Quién está espiando? Tienen la palabra este domingo a las 7 y 30 por Canal Institucional. 10 años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. La respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana a continuación. A la pregunta, ¿Por qué los colombianos merecemos la paz? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Carlos Dani D. Porque nuestro país sufre mucho con la violencia. Arroba Magallego 58. Porque es mucha gente que ha muerto inocentemente y en cumplimiento de su deber. Arroba Marley Judit A. Porque estamos cansados de tanta violencia y de ver cómo muere gente inocente. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿Cómo puede usted contribuir en la seguridad de su región? Envíe sus respuestas con el hashtag, YoSoyNSNoticias. ¿Qué dicen los senadores en la red? Este es el informe. Arroba Mercenado. Con un día totalmente despejado, aparece sobre la ciudad de Pasto el imponente Volcán Galeras. Arroba Senador Aguilar. Sanciones ejemplares para las empresas de servicios públicos que abusan de los usuarios, como está pasando con Gasoriente en Bucaramanga. Arroba Senador Edinson. En la procesión de Nuestra Señora de la Candelaria en el municipio de Candelaria. Un momento de reflexión y paz. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liévano. Una gran solidaridad ha recibido el segundo vicepresidente del Senado, Félix Valera, quien fue víctima de un atentado. El Senado le pidió a las autoridades una investigación exhaustiva. Un rechazo absoluto a la intolerancia. Categóricamente un mensaje de carácter y determinación. Vamos a seguir en esta lucha justa por tratar de plantear una alternativa en este país distinta. El senador Juan Manuel Galán trabaja en una propuesta para que haya mayor calidad en la educación primaria y secundaria. Lo que nosotros proponemos es construirle al PEI público un sistema de financiación, de transferencia de recursos, para que empecemos a través de ese mecanismo y de esa herramienta a ser más pertinente la educación en Colombia. El secretario del Senado anunció una alianza entre la Academia y el Congreso de la República a través de varios convenios. La idea es que haya investigación de temas constitucionales. La investigación de primer orden con estándares internacionales sobre los temas constitucionales, legislativos, de jurisprudencia, de funcionamiento del Congreso, de derecho comparado, de donde salgan entonces propuestas provechosas para que el Congreso mejore su actividad. El Observatorio Nacional de Salud en su segundo informe encontró que las enfermedades que más sufren los colombianos tienen que ver con el corazón y la diabetes. Dentro de las primeras causas de muerte se reflejan principalmente enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas o lesiones de causa externa. Tan solo las infecciones respiratorias agudas es una de las primeras 10 causas que corresponde al grupo de enfermedades transmisibles. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales, nos encuentra en Facebook como Senado Gofco y en Twitter, arroba Senado Gofco. Muy bien, y hasta aquí la información. Somos SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.